Y un grupo de invasores en Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de ese municipio protestando por un desalojo que se pretendía hacer en el día de hoy. Los manifestantes no permitieron el ingreso de los trabajadores al Palacio Municipal. Invasores del municipio de Saravena se tomaron el ingreso de la alcaldía de esa localidad por el desalojo que haría la administración municipal en cumplimiento de un fallo de la Corte sobre unos terrenos privados que fueron invadidos. Estamos aquí concentrados como ustedes mismos pueden apreciar. Estamos cerca de, ya prácticamente ya hemos comenzado cerca de 300 personas, ya como usted lo puede notar estamos cerca de 500. Esto va sumando porque la gente va sabiendo que es una necesidad y que realmente aquí estamos porque necesitamos. Nosotros estamos en este momento exigiendo una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Gobernación del Departamento de Arauca, los diputados, la Administración Municipal en cabeza de su alcalde y los concejales para que se sienten con nosotros a debatir el tema, ya que hemos venido presentando en diferentes estancias y no hemos sido escuchados. Entonces no nos queda más que la vía de hecho y más con esta problemática de la firma de desalojo contra el sector de Flor Amarillo. Los invasores seguirían con vías de hechos si no son escuchados por la Administración. Sí, creemos que esta es una de las tantas luchas que hemos venido desarrollando. También seguiremos haciendo vías de hechos si no se hemos escuchado porque aquí la situación es que necesitamos que se nos escuche y nos tengan en cuenta porque de verdad que allí ya vemos gente necesitada, víctimas del conflicto, desplazados, gente de la tercera edad, madres, cabezas y hogares. Entonces es una población vulnerable en la cual allí estamos por una necesidad y es lo que queremos que el gobierno departamental y municipal entiendan que nosotros estamos por una necesidad y esa situación y es así por eso tomamos estas vías de hechos. En la protesta solicitan que se detenga la orden del desalojo. Bueno, nosotros lo que ahorita estamos exigiendo es que se detenga la orden del desalojo contra el sector de Flor Amarillo. Es la exigencia principal que se detenga la orden del desalojo para este sector. Y ya seguidamente seguiremos negociando. La idea es que lleguemos a un acuerdo con todo el sector de los barrios unormales del municipio de Saravena. Si no hay acuerdo entre los manifestantes y la Administración Municipal de Saravena, se tomarán las vías principales de esa municipalidad. Bueno, nosotros hemos dicho que si no se llega a algún acuerdo en el día de hoy, tomaremos otras vías de hechos el día de mañana, como de pronto puede ser el toma de las vías principales del municipio de Saravena y mantenernos en esta situación. Al parecer esta comunidad no será desalojada porque Narauca no cuenta con el ESMAD.